¡Vaya que sabor! ¡Sígueme! Cuento con cariño para que se alegren todos mis amigos Yo le pido al cielo que estas navidades traigan alegría y prosperidades ¡Vaya que sabor! La Villos Caracas pide a Dios del Cielo que todos pasemos feliz año nuevo Y cantemos todos con el corazón comiendo a yaquitas y tomando ron La Villos Caracas pide a Dios del Cielo que todos pasemos feliz año nuevo En las navidades canto con cariño para que se alegren todos mis amigos ¡Qué rico! La Villos Caracas pide a Dios del Cielo que todos pasemos feliz año nuevo Yo le pido al cielo que estas navidades traigan alegría y prosperidades ¡Esta es mi tarjeta de Navidad para todos mis amigos! ¡Sígueme! Navidades y año nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y año nuevo Comiendo a yaquitas y bebiendo ron Navidades y año nuevo Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' mí Navidades y año nuevo Yo le pido al cielo que estas navidades Navidades y año nuevo Traigan alegría y prosperidades Navidades y año nuevo La Villos Caracas pide a Dios del Cielo Navidades y año nuevo Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' mí Navidades y año nuevo Un feliz año pa' mí ¡Anda más para mí!